El partido de Tigres Chivas Pues empató a ceros Y bueno pues esto es de goles O sea juegas para meter goles Pero bueno pues también hay que entender que El equipo de Tigres por ejemplo Estamos viendo que es un cuadro Se puede decir que nuevo En este sentido De que Miguel Herrera está tratando de hacer las cosas Un poquito más ofensivas Pero este equipo no está acostumbrado a eso Entonces se ve Muy marcados esos errores Que se tuvieron dentro de la cancha En cada línea Bueno pues la verdad es que No podemos este tampoco Decir que estuvo mal 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 El partido Porque tuvo tintas de De un buen partido Como lo es Contra un equipo de Chivas Que también es un equipo Pues ya experimentado en este sentido De que Pues este Bucetich ya lleva Más de un año Trabajando con ellos Con este equipo Entonces Pues ya Se ve un poquito también La mano del técnico La verdad Ahora La reacción de la gente A mí me gustó mucho Porque Se hizo presente Ahí en el estadio Tanto de una afición Como de la otra Y eso demuestra que Hay muchos tigres Fuera de este país Sobre todo en el área Del Valle de Texas Está plagado de tigres Y la verdad es que Es un orgullo para nosotros Como Como la gente Sigue a este equipo La verdad Me gusta mucho Por ahí He hecho varios videos Donde Famosos Si no tan famosos O como quieras ver Se han hecho De 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 la afición de tigres Y Bueno Eso para mí Es un Es un gran orgullo Ahora vamos a ver El día sábado Contra el América A ver como nos va Va a ser un partido Diferente Va a ser un partido Más Este Más trabado Como quien dice Y Va a ser un partido Un poquito más Más Exigente Entonces Bueno Veamos a ver Como nos va Más trabado Más trabado